Bienvenidos a esta capacitación en logística para equipos y soporte de tecnología en el día del descubrimiento familiar. El propósito de esta capacitación es que podamos revisar algunos aspectos generales que debemos tener en cuenta con el uso de nuestros dispositivos electrónicos en ese día. Para poder hacer una buena planificación debemos hacer algunas actividades de comprobación antes de ese día. Entonces debemos saber y debemos ya identificar cuáles son los espacios que vamos a usar para poder colocar nuestros equipos tales como laptops, celulares, computadoras. Debemos tener identificado este espacio para poder disponer adecuadamente las mesas y las sillas. Obviamente también debemos considerar el aspecto de la energía, que estos muebles se encuentren cercanos a tomas de corriente o usar extensiones. Debemos también prever que el orden en cual ponemos los muebles debe ser el adecuado para evitar accidentes como por ejemplo el cruce de cables y de esta manera estar muy bien ordenada nuestra mesa. Debemos entonces identificar el espacio o podemos también usar el espacio del centro de historia familiar. En este caso debemos comprobar que las computadoras están en un buen estado de funcionamiento de la misma manera como las impresoras. Otro aspecto que debemos considerar antes de ese día es que tenemos un buen ancho de banda de internet que pueda soportar la conexión de todos los equipos que vamos a usar ese día. Es recomendable que hagamos pruebas con los celulares, laptops y computadoras que usaremos ese día para saber y poder estimar si es suficiente ese ancho de banda que tenemos actualmente en el edificio. Si no tenemos una buena señal debemos contactar con OIM para que puedan hacer los ajustes necesarios. Esta señal de wifi la debemos medir en los lugares donde vamos a planificar nuestros stands del día de descubrimiento. Si por alguna razón la señal de wifi no es suficiente y no puede ser arreglado para ese día, consideremos usar entonces las tomas de internet de la pared. Para este caso podríamos ayudarnos con un aparato llamado switch que nos permite amplificar la señal y traerla con varios cables de red. Si es posible entonces usar un switch, entonces lo podemos conectar a por ejemplo laptops con los cables de red correspondiente. Esto les repito en el caso de que el wifi no esté a disposición. Entonces un switch nos puede salvar del problema conectándolo a la fuente de la red de datos que se encuentra en las paredes de los edificios de la iglesia. Obviamente debemos considerar ubicar de este punto para que nuestras mesas estén lo más cercano al switch. También debemos considerar que los puntos de energía que usemos en ese día estén funcionando, probar los enchufes y también realizar pruebas de impresión. Puede darse algunos casos de que la impresora tiene la tinta agotada o algún desperfecto menor que puede ser solucionado en ese instante. Otra consideración que debemos hacer es con respecto a que la señal wifi que usaremos en ese día debe ser conocida por los expositores y deben conectarse a través de sus celulares y hacer las pruebas respectivas. Nuestros líderes nos indicarán cuál es la red wifi que debe usarse. De la misma manera, si tenemos dificultades para conectarnos a través de los celulares, nuestros hermanos de OIM pueden ayudarnos a verificar y hacer las correcciones en las señales que necesitamos usar ese día. También hay que asegurarnos de que las personas que ayuden con sus dispositivos móviles tengan instalados las tres aplicaciones de FamilySearch y probar las aplicaciones. De esta manera, nos aseguramos que no tendremos inconvenientes de usar la aplicación en ese día. Durante el evento del día de descubrimiento, es muy buena idea que contemos con la presencia de especialistas de tecnología que nos ayuden a resolver cualquier inconveniente informático. Dos o más miembros pueden apoyar en solucionar estos problemas. Después del evento, si usamos algunas computadoras del centro de historia o de repente hemos tenido la necesidad de mover un equipo del centro de historia, debemos asegurarnos de regresarlo a su sitio y de apagarlo correctamente. También debemos asegurarnos de que todas las extensiones o accesorios de energía que hayamos usado en ese día podamos retirarlo y de esa manera que el ambiente quede de la manera como estuvo al principio. Todos los accesorios de redes, de energía, los switches, deben ser revisados y retirados después del evento. Agradecemos la atención de todos ustedes y esperamos que tengan un buen uso de sus equipos en el día de descubrimiento. Gracias.